Hola, soy Diana Noemí Rubio Juache, tengo 30 años y soy beneficiaria de la Academia de Emprendimiento del CIFIDE. Mi proyecto es Decoración Floral para Eventos. Yo me acerqué al CIFIDE porque tenía la idea de negocio y necesitaba como que asesoría para lo que era el equipamiento y tenía que conocer, bueno, básicamente los proyectos que manejaban. Entonces me acerqué al CIFIDE, me dijeron acerca de la Academia de Emprendimiento que la verdad yo desconocía, pero fueron muy amables, me dijeron la plataforma, me metí yo en mi casa después ya en internet, lo chequé. Vi todos los cursos que daban y empecé ahí yo a picarle y demás y bueno, la verdad es que estaban súper interesantes y en la Academia de Emprendimiento pues te enseñan desde hacer un FODA, hacer una proyección económica, va muy de la mano y eso me sirvió a mí para poder desarrollar más completamente mi idea de negocio. Creo que es importante que todos los jóvenes que quieran emprender se acerquen a la plataforma de Academia Emprendedora del CIFIDE porque está muy completa, es gratis y aparte nosotros como emprendedores yo creo que nos enriquecen. Y pues nada, muchas gracias al gobernador Carreras por estas herramientas que nos proporciona a nosotros los jóvenes que la verdad son oportunidades para que nosotros podamos desarrollar nuestras ideas de negocio. Gracias. 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 Gracias.